Director Scudworth ¿Desconfiados clones? ¿No tienen idea de que yo los controlo? ¡Las mentes más grandes que el mundo ha conocido! ¿Por qué? ¿Quién es más poderoso que el director de una secundaria? Doctor Scudworth Siento molestarlo, pero la junta secreta de las figuras misteriosas nos preocupa cada vez más que usted puede estar totalmente loco ¡Qué blasfemia! ¿Tiene un mayordomo llamado señor mayordomodrón? ¿Alguien quiere bizcochos? Crear un sirviente británico robot no es más excéntrico que esa corbata que usted lleva ¿Más té? ¿Wesley? ¿Le dice Wesley a todos? No sé por qué Sí, es fascinante, pero le pagamos para que vigile a esos clones tan cerca como pueda Si quiere conservar su trabajo, escriba un informe de que sabe cómo ser un estudiante en la secundaria clone ¡No haré tal cosa! ¿O tendré que matarlo? Lo titularé ¿Cómo es ser un clon adolescente? Dos puntos, una cuerda de arena Buen título Atrae al lector sin revelar demasiado ¡Wesley!